Hola a todos los seguidores del Piñero Periodismo y Debate, bienvenidos a este resumen de lo más relevante de 2022 en el Piñero Periodismo y Debate y por supuesto lo más leído en nuestra página web, lo que ustedes volvieron las notas más vistas en este año que está a punto de terminar. Una de las más leídas fue, Oaxaca, por incumplir como topiles y amenizar un evento para llevar alimento a sus hogares, encarcelan a ciudadanos en Santa Cruz, Papalutla. Autoridad de Santa Cruz, Papalutla, municipio de los Valles Centrales, ubicado a 24 kilómetros de Oaxaca capital, encarcelaron a dos ciudadanos por incumplir como topiles. Los ciudadanos identificados como Vicente López Morales y Salvador López Morales informaron que fueron encarcelados por las autoridades de su pueblo por incumplir con la norma interna de usos y costumbres. Establecieron que ambos sirven como policías comunitarios o topiles cuyos cargos honorarios desempeñan como servicio social y que de vez en cuando se les retribuye con mil pesos. Esto fue de lo más comentado y leído por ustedes. De ahí continuamos con joven Tuxtepecano y su novia son asesinados y desmembrados en Veracruz. Indignación, coraje y tristeza ha causado en Tuxtepec la confirmación de la muerte del joven José Francisco Holguín Carrera, quien fue asesinado junto con su novia de una manera cruel al ser levantado y posteriormente descuartizado, cuyos restos fueron tirados en bolsas a un costado de la pista Orizaba Puebla. José Francisco tenía 30 años y fue socostrado el pasado 16 de junio junto a su novia de 21 años, Paola Itatier Nández García, originaria de aquella región veracruzana. Ambos fueron sacados con lujo de violencia por un comando armado cuando estaban en casa de ella. Continuamos con una nota más de lo más leído en el Piñero Periodismo y Debate. Terrible accidente en el centro de Tuxtepec, un varón pierde un pie. Un fuerte accidente automovilístico dejó sin el pie izquierdo a un joven repartidor en motocicleta que conduce a exceso de velocidad y llegó sin precaución al crucero de la avenida 20 de noviembre y la calle Morelos en el centro de esa ciudad. Vecinos relataron que el infortunado circulaba sobre la calle Morelos y desde la cuadra anterior venía pitando para pasar rápido sin darse cuenta que un vehículo compacto con placas de Baja California ya estaba por avanzar sobre la avenida 20 de noviembre a la altura del banco. Aunque al principio la imagen parecía no tan fuerte y el mismo joven no se quejaba al acercarse al reportero del Piñero Periodismo y Debate, se dio cuenta que el motociclista prácticamente tenía el pie deshecho. Otra de las notas que ustedes volvieron popular y de lo más leído en nuestro portal web www.ilpinero.mx fue, Cártel Jalisco se graba ejecutando a un comerciante en pleno mercado. Un escalofriante video circuló en redes sociales donde se observa la ejecución de un líder tianguista a manos de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Celaya, Guanajuato. El hecho ocurrió el pasado 13 de junio, alrededor de las 12 del día. De acuerdo con medios locales, la víctima fue identificada como Jeremías N., persona de la tercera edad. Y otra de las notas, ya del corte un poco político y de algunos temas que tenían que ver claramente con los expresidentes de ese país fue, se apaga el foco de la empresa Iberdrola en México. El Centro Nacional de Control de Energía desconectó los centros de carga de 11 establecimientos fiales de Iberdrola, los que en años han sido beneficiados por la ilegal figura de autoabasto de energía eléctrica. Entre estos establecimientos se encuentra Enertec, desconectada en septiembre pasado, una planta de dulces ubicada en Pesquería Nuevo León, dulces nombre 2, parques ecológicos ubicadas en Oaxaca, Pier 2 en Quecholac, Felipe Ángeles en Puebla, Cogeneración Bajío, Energía del Golfo, Energía La Laguna y Cogeneración Altamira, entre otras. Una de las notas que usted más viralizó y más leyó en nuestro portal web, aunque apareció a finales de 2022, fue cuando reporteros de Televisa descubrieron la venta de niñas en el municipio mazateco de Jalapa de Díaz. El pasado martes 11 de octubre, el noticiero en punto de Televisa presentó un reportaje en el que documenta una red de trata de niñas en Jalapa de Díaz, municipio de la región de la Cuenca del Papaluapan. En ese trabajo se exhibió además la negociación de una niña de 14 años y a sus presuntos embajadores negociantes. A decir del reportero Víctor Valles, en cada comunidad de Jalapa de Díaz hay sujetos identificados como embajadores negociantes entre la familia de la menor y el comprador. En el caso documentado se entrevista a un embajador que dice conocer a decenas de padres dispuestos a vender a sus hijas menores de 12 y 15 años generalmente. Esto causó también indignación a nivel nacional. Y otra vez, Tuxtepec volvió a ser de lo más leído en nuestro portal web. Asesinan al tuxtepecano Erasmo Vázquez Michel. Su familia lanzó una alerta para localizar a una joven presunta autora material del homicidio. Vázquez Michel tenía 27 años de edad cuando fue privado de la vida y dormía mientras fue atacado. Igualmente, una nota más de Tuxtepec al principio de este 2022 fue de las más leídas por ustedes apreciables lectores. Y fue una polémica de maltrato animal donde presuntamente civiles alineaban perros en plena vía pública de Tuxtepec. Un video y fotografías enviadas a la redacción del Piñero Periodismo y Debate dieron cuenta de un hecho insólito de crueldad animal que pone al descubierto el mito que se convirtió en realidad. En las imágenes se aprecian dos civiles alineando, al parecer, cuatro perros en la vía pública para ser exactos en la privada de la calle 16 de Septiembre a un costado del Book Ranch. Posteriormente a esta nota, muchas personas como ustedes también comentaron en nuestras redes sociales que se podía tratar de algunos chivos, algunos borregos, pero al final no hubo confirmación de nada. Posteriormente, también ustedes al principio de este 2022 lo que más leyeron fue la difusión de una masacre en el sur de Veracruz. Justamente esta fue de las notas con la que el año comenzaba bastante sangriento. Difunden video de las víctimas de masacre en Veracruz, entre ellas el presunto sobrino del secretario de gobierno, quien revela presuntos nexos de su tío con el cártel de Sinaloa. Tras darse a conocer el hallazgo de los cadáveres de 10 personas en las inmediaciones del entronque de la carretera Ciudad Isla-Santiago-Tuxla con la pista Cozamaluapan-Cozolacaque, jurisdicción de la región de la Cuenca del Papaloapan, se difundió un video donde se muestra a las presuntas víctimas con vida. El video, que dura dos minutos con 46 segundos, se escucha como un hombre es interrogado, mientras tiene las manos en la cabeza, quien se identifica como Erick Alejandro Roca Aranda, presunto sobrino del secretario de gobierno de Veracruz, Erick Cisnero Burgos, y quien estaba desaparecido desde el pasado 20 de noviembre de 2021. Posterior a esta nota, el mismo secretario de gobierno de Veracruz desmintió lo que se decía en esa videograbación. Y vamos a pasar rápidamente a lo más comentado y visto en nuestra página web www.elpinero.mx en Oaxaca. Y de todo esto fueron los encarcelamientos de personas y hasta de borregos por delitos que parecían que no fueran delitos. Tuvimos pobladores se encarcelan al presidente municipal de Quiapan, presuntamente recibió basura de la capital del estado. Esto ya se dio dentro de esta crisis de basura que surgió en Oaxaca de Juárez tras el cierre del basurero de Sachila en la agencia Vicente Guerrero. Y entonces Oaxaca de Juárez decía, ¿a dónde vamos a ir a tirar toda esta basura que generamos? Y el presidente municipal de Tilquiapan dijo, pues tráiganla para acá, a su gente no le gustó y que me lo meten al bote. Y de ahí hasta Santiago ya veo una mujer, por el solo hecho de ser mujer, también fue encarcelada porque era una mujer que tenía inspiraciones a ser candidata, regidora de su lugar de origen, tratar de trabajar por los que menos tienen. Pues también le dijeron, antes de ser candidata, mejor te metemos a la cárcel. Y de ahí, tal vez el encarcelamiento más inédito de Oaxaca en 2022, un par de borregos fueron encarcelados por andarse comiendo el pasto ajeno. Agarraron, los metieron a la cárcel, no dejaban que la dueña los sacaran ni que les llevara pastura. Y así pasaron varias noches estos borregos que yo creo que en estas épocas prefirieron estar en la cárcel y no en la barbacha. Vamos a continuar ahora con otra vez una inquisición del PRI. En Pueblo Viejo encarcelaron a pescadores por no apoyar al partido. Pareciera que estamos en los 70, en los 60, donde si no eras PRIista prácticamente no eras nada, te borrabas de la vida pública, o eras un apestado en tu Polonia y en tu municipio y así fue como dos pescadores. También fueron a parar al bote por no ser PRIistas en pleno 2022. Y de ahí damos un salto, solamente cruzamos una frontera y nos instalamos en Veracruz, donde lamentablemente hubo noticias que simbraron no solamente a la población veracruzana, sino también a todo el país. Y fue esta crisis de robos de bebés allá en el estado vecino de Veracruz. Tenemos, sufre crisis por robo de bebés, cuatro casos en menos de 15 días. Sin embargo, el caso que más saltó a nivel nacional e internacional fue el de Rosa Isela, esta joven que por internet la convencieron que le iban a regalar ropita para su bebé y días después fue encontrada asesinada y el bebé se lo habían sacado, que por fortuna también fue rescatado. Y yéndonos un poco más atrás, también aquí en la región de la cuenca del Papaloapan, Tuxtilla, un municipio aquí muy cercano. Se volvió noticia nacional después de que explotaran ductos de gas, ocasionando la evacuación de todo el municipio hacia el municipio vecino de Tlacojalpan. Nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir esta noticia. Era una calma tensa en el municipio de Tuxtilla, donde se podía ver en la gran llama o las llamas a uno o dos kilómetros de distancia. Por fortuna, oficialmente no se reportaron muchos muertos, solamente uno, si no mal recuerdo, y es parte de lo que también se vivió en Veracruz. Y posteriormente vamos a hablar del asesinato de dos periodistas que también se volvió parte de la tendencia nacional. Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio del periodismo y en aquella época, en aquellos meses, se informó sobre el asesinato de estas dos periodistas mientras se encontraban al interior de su auto. Esto es parte de lo que se vivió en la web del Piñero Periodismo y Debate. Ustedes ya saben www.elpinero.mx y es parte de uno de los cuatro resúmenes que les presentaremos en esta recta final del dos mil veintidós. Yo soy Yolanda Portugal, en producción tenemos a Emanuel Fentanes y le agradecemos su preferencia.